¡Uy! ¡Qué lindo! Me voy a brindando, me voy a encoblando para bailar todo el tiempo Baila, 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 baila suavecita Mírala, sigue mi acózame, queda con piezo rocita Si me baila suavecito y abriendo los brazos Baila, baila suavecita, mírala, sigue mi acózame Queda con piezo rocita, baila suavecito y abriendo los brazos Mira como caen los cocos, álmame ser las parteras Mira como caen los cocos, álmame ser las palmeras Ya se sienten las enaguas cuando mueven las caderas Ya se sienten las enaguas cuando mueven las caderas Eres carocha, mi negra, no soy carocha Eres cubana, mi nieta, no soy cubana Entonces que eres mi vida, soy mexicana Entonces que eres mi vida, soy mexicana Y eres una carita de ángel, muñeca preciosa Pero con el rumbo de tu risa, eres una diosa Y en tu cabello tiene en mi cielo un montón de rosas Pero con el rumbo de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Por eso es que yo te canto y te beso en la boquita Me gusta besarte toda y decirte muñequita Vamos arriba, bebé Eso, eso Muy sequita de la playa, viene una mujer hermosa Tiene boca de coral y una figura graciosa Su modo de caminar es perrítmicos movimientos Que las olas del mar le envidian en silencio Y ella se llama Cora y encierra un gran misterio Con la noche va a bailar a la plaza de este pueblo La vencedora La vencedora La vencedora La vencedora Vamos a vivir en la vencedora Vamos a vivir en la vencedora La vencedora La vencedora La vencedora Eso Y llegó Lonella La vencedora La vencedora La vencedora La vencedora Cuando te vimos primera vez A aquel momento no puedo olvidar, cuando te mimo la primera vez A aquel momento no puedo olvidar, me la paso besando en ti Sin olvidar tu manera de besar, me la paso besando en ti Sin olvidar tu manera de besar Y ahora va, sabes que te quiero, que por ti me muero Y ahora va, sabes que te quiero, que en mi desespero ¿Cómo será? No lo sé, a quien le preguntaré ¿Cómo será? No lo sé ¿A quien le preguntaré? Será la dióñita, la peligroja ¿Cómo será? No lo sé Será chamarra, será la tocha ¿Cómo será? No lo sé Será bonita, será feoca ¿Cómo será? No lo sé Será flaquita, será cortota ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así ¿Cómo será? Pero yo la quiero así Que baile cumbia Que mueva el bote y la cintura También los pies Que baile cumbia Que mueva el bote y la cintura También los pies Mira, ya llegó Nuestro amigo Sergio Lollador ¡Está experto! ¡Listo! Los bailes no pueden faltar Amigo mío que les puedo platicar Que tan tiendas las han enloquecido Se han transformado por su forma de bailar Muchas tiendas no quieren bailar Están esperando a Sergio Lollador Que tiene gracia pa' moverse con sabor Se busca como lo mueve el señor ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Sería un baleador! ¡Llegó, llegó! ¡Sería un baleador! ¡Ya llegó! ¡Sería un baleador! ¡Estrena de Pires San Sebastián! ¡Ya llegó! ¡Sería un baleador! ¡Baila pegado! ¡Le gusta más! ¡Ya llegó! ¡Sería un baleador! Luzo que es un hilo Es un buen amigo Y lleva los bailes Porque ya es de vino Sergio Lollador Llega el corazón Es enamorado Pero de amor Que amor Bueno, ven toda la gente ¡Arriba! 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 ¡Eh! 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 ¡As capaces, una barra por el barrio ¡Hé! ¡No que se vea! ¡Aquí se vea! ¡Alřice! Estaba pensando por todos los abejes que andaba buscando Porque ellos pensaban que me doblanaban por el corazón Y seguimos arriba, vengan por esas palmitas, arriba, alegría, alegría Estamos de romería, señores La gente de abeje ¡Tú hice! Y llegó ¡Juana la cubana! ¡Dale mi mano! ¡Dale mi mano! ¡Dale mi mano! Haga en las ruedas vanas Porque ellos pensaban irán Viso morena cubana Para hacer eskap el suda Muita el canismo, que era pura, salvajura Muévete, mi negra,ください cantenas, pura Porque baila todo alié reina donde queda ¡Combré o sábio en tuση! ¡Muy bien, m겠社! ¡Vamé! Baila como Juan Aracobana Ritmo que se siente, sonroso como humo de mazana Baila como Juan Aracobana Pasa para adelante y pasa para atrás, pero Juan Aracobana Baila como Juan Aracobana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juan Aracobana Siento bailar a Juana, me queda hasta las seis de la mañana Baila como Juan Aracobana Cuando va al baile se maquilla y se echan muchos colorentes Y se le quedan los cañetes con los raímos de verdad Cuando va al baile en fin para dar con su carita relojando Todos se quedan mirando y comienzan a bailar Esa es la zona, es la zona, es la zona, es la zona Ahí viene la colorenteada, baila como un jovecito Ahí viene la colorenteada, no se atraviesen por favor Ahí viene la colorenteada, bailando mi cabecito Ahí viene la colorenteada, no se atraviesen por favor ¡Eso! Que no queden huellas, que no hay que no Que no queden huellas Porque te aseguro que tú, mi amor, a mí me recuerdas Que no queden huellas, que no hay que no Que no queden huellas Porque te aseguro que tú, mi amor, a mí me recuerdas Que no queden huellas de mí De los besos que te di Para convencerte mejor que yo Ya te perdí Que no queden huellas, que no queden huellas ¡Suscríbete al canal!